Tener cuidado con las espinas ¿Dónde que hay? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí ya estamos! ¡Sí! ¡Ya estaba arrancando con las manos! ¿En qué? ¡En los pequeños! ¡Creo que es allí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Estas parcelas son regaladas Sí, porque son gigantes Miren Modesto Son gigantes estas parcelas Pero la han regalado ¿Ya? Miren Pues ni se ve el otro cerco Vamos a ir vigiando así Vamos a ir vigiando así Dice él que Si esa es la pata Esta es la panza Y si la pata está en aquella dirección Tuvo que haber agarrado para allá Para el palo No, no tiene un ojo tan experto Como los bichos Pero es cuestión de edad Apenas tiene 8 años Tiene que aprender a reírse Y es cierto Es cierto Buscando algo blando Donde rascar Pero si está tratando de rascar Es porque tiene huevos Sí, mira Pero que están Una Mira mi tío Juan Una Una llana De huevos Mira aquí está que rascar también Eh pero Tiene que aprender a reírse Como Tavo Vamos de esto Jajaja Sí, la iguana ha andado Andado durgando por acá Probablemente anda buscando Mira aquí también ¿Dónde poner? Mira también La boca está donde pone el animal Sí Sí Mira, mira aquí Mira ahí No, no ha querido rascar No, eso no está El guanagal lo hubiera dejado entonces Porque hay mucha tierra Mira, mira Mira Ya la ha pasado un poco alto Sí Cuando la han agarrado Mira aquí Ahí había una huella Cuando No sé Ay no Yo miren bicho He salido A dar una vuelta así con los bichos ¿Qué está pasando? Porque Cuando paso mucho tiempo en la computadora Me estreso demasiado Venga Venga A ver esto Es el Rastro de iguana Mira el rastro de iguana Mira el rastro de iguana Allá anda alguien tirando Allá anda alguien tirando Allá anda alguien tirando Cuando yo Me la paso haciendo planos Y editando Durante un par de días Me empieza a doler bastante la cabeza Algo visual me imagino Mira Mira ahí está la pacha Allá ha pasado Allá Pasó cola Aquí está el hombre Ha comido otra Mira aquí ha pasado otra La misma Debe ser que anda buscando donde trabar huevos Mira pues Mira Esta va para allá Ahí está la pacha Este palo Está por aquí Está encima de un palo Mira 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 Este es el único palo El único palo Este bollo Este bollo Espera Espera Un chumelo está ahí No me deja ver el sol Un chumelo está ahí No me deja ver el sol Este chumelo puede tener miel Pruebe si tiene miel Eso no pica ¿Quieres sacarlo? Me pica Ahí se tearing Un pedazo Venga 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 Pero 선 Hay es que tienen que trabar huevos Miren Lo que es padre Veo Si Muertos ¡Míralo eso! ¡Él ha hecho, mire! ¡Ey, es malío! ¡Míralo eso! ¡Él ha hecho, mire! ¡Él ha hecho! Hasta el dedo lleno de tierra lo anda. Este es Miguelito malío. ¡Tené cuidado con las espinas! ¡¿Dónde yo es?! ¡¿Usted?! ¡Mire ahí! ¡Ahí ya estoy! ¡Ahí estaba! ¡Sí! ¡No, si ya se estaba arrancando con las manos! ¡Miren que está hablando muy mentirosos ustedes! ¡Nos bajó, vamos de esto! ¡Mire! ¡Ahí ha pasado! ¡Mire! ¡Mire! ¡Esto ya está igual! ¡Este palo! ¡Revisemos! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Hasta ahí la estrepa! ¡ócodo! ¡Aquí va también beso! ¡Ven a la estrepa! ¡Otra también la estrepa todo activo! ¡No! ¡Aquí vay! ¡ RAMOND! ¡Jejeje! ¡Mire! ¡Y ya se ha un rato! ¡Miren! ¡Mire! De la que nos da un punto! ¡Cu helo se va! ¡Ya! ¡Ya llego! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí hay un rato! el palo de morro es bastante hueco el palo de morro de morro el palo de morro de morro de morro el palo de morro de morrón Allá hay una cueva Allá hay una cueva Hay una cueva Nunca me ha visto Una cueva Ah de verdad hay cueva Nunca me verá Aquí hay cueva Yo tengo bien loco Puede ser de conejo De las islas de iguana Vamos a ver Como son palos de espinas No puede meterse a un Si no le damos en el coro Te va a spinar Era bonito que un cusuc Portale de comando Lo tenemos ahí Ustai! 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 Venga que hay un enracro Ahí estamos calientes Miren Mira ahí Ahí rastro Lo importante de los rastros Les dice mas o menos La dirección que toman La iguana Mira ahí Miren ahí Miren ahí Miren ahí Miren ahí ¿No? Bueno, ahí va. Ya nos juntamos. Nos van a pasar por aquí. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ven! 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 Vamos a ir regresando allá para ver si comemos unos pasteles y tomamos algo. ¡Sí! ¿Y por qué nos traemos un agua? Ya nos vamos por acá y vamos a salir a la calle. ¿A dónde? A la calle. ¡Ah! Se van a pasar por acá. Se quieren venir por acá. Por eso les digo, ¿estás seguro que por ahí se quieren venir? A la calle. Por el petito. Un petito. Un petito. Un petito. Un petito. Un petito. Creo que eso vi. ¡Sí! Ahhhh. Ya lo vi. Ya lo vio. Aquel pájaro es. Que allá va corriendo. ¡Viva! Y el baldaire. Te vas a espinar Miguel, como se ve el niño, por fin vive una piedra, por ahora le digo aquí, pasando el invierno tuvo que ver con él pero que es eso, allá va allá voló la otra casa que está para allá, de los otros, vayase a agarrar a los 14 agarró, cuanta bien aquí cuanta, los 14 agarró, iguana agarró si, ya vamos para la tienda, a tomar agua a tomar una agua, y después vamos a comer si y ustedes solos salen así si pero yo salto con la tabla yo salto con la tabla agarramos la tabla agarramos la tabla y por que estamos comiendo porque? agarramos la tabla es que estamos comiendo morro viene comiendo no hombre si es que no cuando nosotros volvamos con un vino agarramos la tabla igual ya está igual agarramos 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 a él le doy la de la negra mire y yo me hago una mas fuerte que se la verde se movió la culo un pájaro no 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 creo que la yemos y el niño tiene mucha sed y cuando yo estaba pequeño yo salía al monte así pero buscar mangos y a buscar leña con mi abuela cuando yo estaba pequeño miren se paró una espina y se la sacó como si nada y yo me acuerdo que cuando íbamos a la vega de ahí por la brisa que está el caminito ahí por la cancha de la brisa yo sentía que era un que quedaba lejos era una gran caminada la que dábamos vamos por la calle y allá vamos a salir y vamos a comprar allá y después lo pasamos pero allá vamos en el turro hoy que ya soy un adulto me doy cuenta de que la distancia era pequeña entonces para estos niños debe ser una gran distancia la que han caminado pero la realidad es que tal vez hemos caminado un kilómetro no 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 si es que en uno de estos palos debe estar champado si? debe estar aquí hay tipo de tierra que ella busca para ser a la quer simplesmente todo acá la 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 es arriba